La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Lidon, anunció formalmente que por decisión de la Junta de Directores y con el consenso de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, FENAPEPRO, ha oficializado las fechas y formato que regirán para el próximo torneo 2020-2021 del Béisbol Profesional Dominicano. Mediante un documento de prensa, el licenciado Vitellio Mejía Ortiz, presidente de Lidon, informó que por razones de todas conocidas relacionadas con el COVID-19, que plantea un escenario distinto al proyectado anteriormente, la Liga ha optado por iniciar el próximo torneo empezando el 15 de noviembre y terminando a más tardar el 15 de enero del 2021. El formato aprobado será serie regular con 30 fechas del 15 de noviembre al 19 de diciembre, con seis días de descanso, una serie al mejor de tres partidos del 21 al 23 de diciembre, a disputarse entre los equipos que hayan quedado en cuarto y quinto lugar, siempre que la diferencia entre ambos sea de máximo tres partidos. Una serie semifinal pactada a siete encuentros desde el 26 de diciembre al 4 de enero, entre los equipos que hayan finalizado primero y cuarto, y los equipos que hayan finalizado en el segundo y tercer lugar, con tres días libres, y una serie final pactada a un 7-4 con tres días de descanso, que en caso de extenderse al máximo finalizaría el 15 de enero. El presidente de Lidón informó que actualmente se está trabajando en ajustar algunas particularidades del calendario, tales como el mecanismo para los juegos suspendidos y cualquier otro aspecto relativo a las medidas de carácter sanitario que estarán rigiendo para este torneo. Lidón informó además que por el momento se mantiene observando día a día la evolución global y nacional de la pandemia y manteniendo consultas con especialistas de la materia para en su momento determinar si el torneo estaría siendo celebrado con la participación de fanáticos en los estadios, pues el escenario actual no beneficia esa posibilidad, asegurando que la decisión que se tome será priorizando siempre la salud de la familia dominicana y de todos los involucrados en el evento, especialmente los jugadores y el resto del personal de los equipos y de los estadios. Pa' que te interés con Raquel Infante. Pa' que te interés con Raquel Infante.